Desde Alemania, presentándose en vivo una de las agrupaciones más importantes de la escena gótica en el mundo Umbra etímago en concierto viernes 10 de noviembre La esencia del fetichismo germano plasmado a través del performance, a través de la música En donde las letras se impregnan eróticamente con las imágenes en vivo Gestadas por Mozart, Umbra etímago en concierto viernes 10 de noviembre 9 pasado meridiano en el circo volador de la Ciudad de México Los boletos a través de Ticketmaster en el 5325 900 Y las cortesías solo a través de este experimento Y en este instante irrepetible tenemos cuatro pases sencillos para este concierto de Umbra etímago Estos serán obsequiados a las cuatro primeras llamadas PAR Así entonces las llamadas ganadoras serán la 2, 4, 6 y 8 Los vínculos de interacción 5536-8989 y 2475-7427 Ya Quede la esperanza para la vida mía Triste y descolorido ha llegado el ocaso a mi morada oscura, desmantelada y fría. Tornemos paso a paso, porque con su alegría no aumente mi amargura la blanca luz del día. Contenta el negro nido busca el ave agorera, bien reposa la fiera en el antro escondido, en su sepulcro el muerto, el triste en el olvido, y mi alma en su desierto. En las orillas del zar, poema, Rosalía de Castro, Silent Love of Death, sepulcral ejecución, The Sacred Altar, exhumado poema para la densa tierra de los oscuros sonidos.